La última vez les estaba hablando de la problemonia pulmonar. Les voy a mostrar este cuadro porque es importante que ustedes vayan clasificando un problemonismo pulmonar y lo vayan diferenciando del infarto del corazón, porque casi tiene las mismas características en cuanto a dolor. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con un FAP o otro glóbulismo pulmonar, pues podría ser cualquiera de las dos grupos. Miren, el glóbulismo pulmonar tiene diferentes grados. El masivo, por ejemplo, tiene una presentación de tisnea, síncope y hay una evolución de más del 50% de friego pulmonar. O sea, miren ustedes, eso realmente es un glóbulismo pulmonar masivo. Si imaginan la mitad de los capilares pulmonares que se hayan troposado, eso es lo que les pasaba a los pacientes con el COVID en la primera fase. Muchos de los pacientes con COVID, les he contado muchas veces, se han muerto por un tromboembolismo masivo. Por eso es que después de la primera fase, cuando no conocíamos muy bien la enfermedad, nosotros los médicos aprendimos a usar los medicamentos para evitar el problemolismo. Es decir, ¿qué medicamentos usábamos cuando un paciente se comenzaba a complicar desde el comienzo? Anticoagulantes. ¿No es así? Anticoagulantes. Y en el tratamiento de un comienzo pulmonar, entre otras cosas, usamos anticoagulantes, usamos aspirina, ¿sí? Porque el problema de estos pacientes es que puedan hacer el comienzo pulmonar masivo. Pero bueno, yo les hablo de una experiencia reciente que hemos tenido en la vida con médicos. Y entonces el tromboembolismo pulmonar, la tromboembolia pulmonar masiva, es un cuadro muy grave, un día vivo, donde ese paciente va a tener tisnea, una tisnea de reposo, como es tisnea de grandes, pequeños, medianos, ¿sabes? Es una tisnea de reposo, 5B y una otra función de más de 50%, por cierto. Y la disfunción ventricular derecha va a estar, claro, profundamente aumentada, ¿no es cierto? Es decir, el ventrículo derecho se afecta, porque normalmente lo que hace el ventrículo derecho, si ustedes se acuerdan, es bombear la sangre desde el ventrículo hacia la arteria pulmonar. ¿No es así? Y la arteria pulmonar se divide en la arteria pulmonar derecha y en la arteria pulmonar izquierda. Y estas arterias llegan a los pulmones a través de sus capilares. Pero, ¿qué pasa si no es el 50% sea trombozano? O sea, realmente va a haber una disfunción en el ventrículo derecho, porque el ventrículo no va a poder bombear adecuadamente toda la sangre que bombea hacia la arteria pulmonar. Por eso es que la disfunción ventricular derecha está presente. ¿Ya? Esa tromboembolia puede ser moderada o severa. Miren ustedes, la presión arterial es normal. El defecto de la perfusión es del más del 30%, ¿ok? Y hay una también disfunción ventricular derecha, del ventrículo derecho, la estática y por presente. Y luego está el tromboembolismo pulmonar leve, donde la presión arterial es normal y donde la disfunción ventricular, pues, está ausente. Todavía no se ha afectado el ventrículo derecho. Bueno, el infarto pulmonar, el infarto pulmonar, que es muy parecido a tromboembolismo pulmonar masivo, produce un dolor pleurítico muy intenso, un dolor de costado, hemoptisis y fronte pleural, ¿ok? Claro, como el infarto pulmonar es agudo, no va a haber disfunción del ventrículo derecho inmediatamente, porque la disfunción ventricular derecha se produce en monas. Pero el infarto pulmonar, el infarto pulmonar es muy agudo, ¿ok? Por eso es que el dolor pleurítico, la hemoptisis, el fronte pleural, es agudo, es inmediato. Si ustedes tienen un paciente sin antecedente grave para pensar en muchas patologías, y de pronto tiene esta sintomatología, piensen que puede ser un infarto pulmonar. ¿Ya? Y después hay unas embolias paralógicas y no trombóticas, que también podrían presentar. La embolia no trombótica es rara, entre comillas, porque no solamente puede haber un trombo o un embolo sanguíneo, sino también podría haber otras cosas. Por ejemplo, un trombo de aire, si una persona recibe más de 20 ml de aire en una perfusión, esa cantidad grande de aire puede producir una embolia de aire, ¿entiendes? Por eso es que nos enseñan cuando colocamos una vía, por eso es que nos enseñan cuando colocamos una inyección intradenosa o intramuscular, sacar todo el aire, ¿no es cierto? A pesar de que medio centímetro de aire, un centímetro de aire, no va a producir un problema grave, pero ya nos enseñan, desde que somos estudiantes, a que lo posible la gerinta que estamos utilizando, la vía que estamos utilizando, no tenga aire. Porque si hay una gran cantidad de aire, mayor a 10, a 15, a 20 ml de aire, sí puede producir una embolia de aire, y eso puede ser grande. ¿Ok? Embolias de grasa, estos pacientes, por ejemplo, que se hacen hoy en día, las cirugías plásticas, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay muchas mujeres que se hacen combos hoy en día, se hacen sus pechos, sus nalgas, su abdomen, en fin, se hacen cambiadas y se hacen sacar la grasa de todo lado. En el postoperatorio, ¿estas personas pueden hacer una embolia grasa? Sí, pueden hacer. ¿Una cirugía mayor podría producir una embolia grasa? Sí, podría producir. Por eso que es importante que nosotros tengamos el cuidado respectivo en el postoperatorio con las embolias de grasa, con las embolias de aire, que suelen no ser frecuentes, pero podrían presentar. Embolias tumorales, embolias de víctido amniótico, alguna mujer que recién ha dado la luz, podría ser también parte de este cuadro que se llama tromboembolia pulmonar. Entonces, miren ustedes cuando hablo de tromboembolia pulmonar. En la tromboembolia pulmonar hay diferentes clasificaciones, pero cuando la tromboembolia pulmonar es vacía o más o menos moderada, miren que hay una disfunción ventricular derecha uniforme, ¿ok? Si la tromboembolia pulmonar es leve, pues probablemente no haya mucho daño, pero si la tromboembolia pulmonar es masiva o moderada o severa, sí va a haber problemas a nivel del corazón derecho, ¿ok? El infarto pulmonar, el infarto pulmonar también es un problema. No se olviden que los cuadros sanguíneos no solamente producen un infarto en las coronarias, pueden producir infarto en los pulmones y en el cerebro. Ahí están los infartos cerebrales o los accidentes vasculares cerebrales. Ahí están los infartos pulmonares, ahí están los infartos cardíacos. ¿Qué es un infarto? Es la obstrucción de una arteria importante que lleva sangre a un órgano. ¿Qué es un infarto del miocardio? Es la obstrucción de una arteria coronaria. ¿Qué es un infarto cerebral? Es la obstrucción de una arteria cerebral importante. Imagínense que se obstruye a la cerebral anterior, que se obstruye a la arteria cerebral negra, que se obstruye a la cerebral posterior. Eso va a dar un infarto grande. ¿Qué es un infarto pulmonar? Es la obstrucción de una de las arterias pulmonares importantes que lleva sangre al pulmón. Imagínense que una rama de la arteria pulmonar derecha o izquierda, una de las ramas se infarta, se obstruye. Va a haber un gran porcentaje de pulmón que va a dejar de irrigar sangre. Y entonces esa función de cómo se va a infartar, eso es grave. Entonces, el infarto pulmonar es importante y sigue es importante. ¿Ok? Por eso es que cuando ustedes tienen pacientes que tienen hipertrigliceridemia, hipercolesteroidemia, tienen el ácido, el LDH elevado, en fin, todos los ácidos grasos elevados. Cuando ustedes tienen un paciente hipertenso, cuando ustedes tienen un paciente obeso, cuando ustedes tienen un paciente muy sedentario, piensen siempre que este paciente puede presentar un infarto de corazón, de pulmón, de cerebro, etc. Es muy importante el antecedente patológico de un paciente. Si un paciente tiene antecedente patológico cardíaco, si un paciente tiene antecedente patológico pulmonar, etc., podemos pensar en infarto. ¿No es así? El infarto no se presenta en cualquier persona. Normal. Tiene que haber antecedentes. ¿Hay antecedentes de hipertensión? Ah, pues ese es un peligro, ¿no? ¿Hay antecedentes de alguna valvulopatía? Sí. ¿Hay algún antecedente de alguna riña? Ah, sí. Eso podría producir infarto. ¿Hay un antecedente de obesidad? Sí. ¿De ácidos grasos elevados? Sí. ¿De hipercolesteroidemia? Sí. En fin, todos estos antecedentes patológicos nos deben hacer pensar en infartos si hubiera estos síntomas. También de la misma manera, ¿en quiénes pensamos que hay tromboembolismo pulmonar masivo? En pacientes que tienen algún problema de coagulación. Los hipertensos. ¿Por qué los médicos a los hipertensos o a los pacientes que tienen enfermedades cardíacas, como por ejemplo, valvulopatías, como por ejemplo, arritmias, etcétera, les damos antiagregante plaquetario? Para que no comen cuantos. ¿Cuál es el mejor anticoagulante plaquetario que conocemos? ¿Cuál es? Aspirina. La aspirina. Por eso es que ustedes van a ver en la vida que muchos pacientes toman su aspirineta después de almuerzo. ¿Sí? Porque lo que hacen los médicos, sus médicos, es tratar de evitar que tengan algún problema de este tipo. Tromboembolismos, infartos pulmonares, embolias, etcétera. Doctor. No, dime. Una consulta. Vi un caso parecido a este de una mujer que tomaba aspirineta todos los días, pero a ella le vino gastritis por eso. Claro. ¿Qué podríamos realizar o diagnosticar ahí para que no le venga gastritis a esta mujer? Ese es otro problema de lo que tenemos, de lo que los médicos tenemos. Si una paciente tiene gastritis, tiene úlcera, oye, no le desaspirino. ¿Por qué lo que vas a hacer es empeorarle los gastritis o los úlcera? Entonces, a esa paciente tienes que darle a tratamiento para su gastritis, tratamiento para su úlcera, hacerle endoscopías periódicas y ver si no está empeorando con tu aspirina. Y si esa aspirineta le produce mayor epigastralia, mayor gastritis, le produce úlcera gástrica, suspéndelo. Y tal vez sería mejor usar, pues, usar algún anticoagulante, ¿no? Que no le dañe mucho el resto. No puedes dar tampoco aspirina, porque ustedes saben que los aines, los corticoides, tienen como efecto, como efecto colateral, que puede producir hipersecreción del ácido clorhídrico en el estómago. Y eso puede conllevar a una gastritis y a una úlcera. Entonces, hay que tener cuidado. Es un problema. Gracias. Bueno, ¿qué se hace cuando hay una trombosis venosa profunda? ¿Qué haces? Lo primero que tienes que hacer es una ultracción, una ecografía. Hay ecógrafos ahora que te van a mostrar si hay una trombosis venosa profunda. ¿Ok? Hay otros estudios, una venografía, ¿por qué? Porque se puede hacer un cateterismo. Eso quiero decir. O una plenismografía. O un dímero, una prueba del dímero D. El dímero D es un... Es una parte muy importante que nos va a venir la coagulabilidad de los pacientes. Si el dímero D está muy aumentado, tienes que asustarte. Porque ese paciente puede estar coagulando y puede hacer una coagulación. Puede coagular en algún momento y puede hacer una trombosis. Puede hacer coágulos y hacer trombosis. Entonces, la prueba del dímero D es muy importante. Nosotros en los pacientes que tenían COVID, les medíamos el dímero D. Cuando el dímero D estaba muy elevado, los médicos teníamos que asustar. Porque ese paciente era un candidato para hacer tromboembolia pulmonar y morir. ¿Me entiendes? Cuando tú tienes un paciente que tiene tromboembolia pulmonar, tienes que ir controlando el dímero D, si es posible, cada día. Si está elevándose, a pesar de todos los tratamientos que estés haciendo, si está elevando, es muy macromoso. Ese paciente puede estar entrando y puede seguir coagulando. La prueba del dímero D es una prueba muy importante hoy en día. La ultrasonografía es muy importante hoy en día. Los cateterismos son muy importantes. La pletismografía. Esta es una pletismografía. Le hacen pruebas con estos aparatitos con tensiómetros que les ponen en los diferentes miembros para ver si mantienen las ondas de presión y de pulso en un aparato que se llama pletismógrafo. Pueden hacer estas pruebas. Y si un paciente tuviera una obstrucción venosa profunda en uno de los miembros, pues dejaría de registrar el pletismógrafo en ese miembros las pruebas de volumen y presión. ¿Me entienden? Y el pulso. Esa es una prueba que se hace, que se llama pletismografía de impedancia. Pero, ahora, hoy en día se usa la ecografía, que es un muy fácil recurso. El primero D es muy importante. La penografía o el cateterismo es un miembros. ¿Ya? Bueno, entonces, como les decía en la anterior clase, en el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, hay, pues, datos no específicos y datos específicos, ¿no? Hay una leucocitosis, el DHL, la TKO, el tiempo de protromina están aumentados, las biblirubinas están aumentadas, puede haber alguna alteración en el electrocardiograma, una radiografía de tórax también nos puede dar algún indicio de un tromboembolismo, la gasometría también es importante. Entonces, estos son datos no específicos que pueden llevarnos al diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Pero, ¿cuáles son los específicos para diagnosticar una tromboembolia? Una menografía, un cateterismo, ¿sí? Una gamagrafía, que también es muy importante hoy en día. La pletismografía que les mostré hace un momento. Resonancia, resonancia, resonancia nuclear, una gamma grafía y una arteriografía son medios de diagnóstico específicos para diagnosticar una tromboembolia pulmonar, ¿ok? Entonces, vean ustedes que los médicos hoy en día tenemos muchos medios de diagnóstico específicos para diagnosticar una tromboembolia. Y ahí ustedes pueden ver algunas alteraciones que hay en una tromboembolia del electrocardiograma. No les preguntaría, pero les digo para su conocimiento. Bloqueo completo o incompleto de la gana derecha. Pero no solo eso es en la tromboembolia, ¿no? En muchas otras enfermedades se produce bloqueo completo o incompleto de la gana derecha, ¿sí? Hay una aparición de una onda S en D1 y ABL mayores de 1.5 y ahí ustedes pueden ver que hay algunas alteraciones del electrocardiograma, ¿ok? No me interesa que lo apregan, pero les muestro para su conocimiento. La sintiografía es un medio de diagnóstico muy importante que nos puede dar un diagnóstico fijo de una tromboembolia pulmonar, ¿sí? La sintiografía, que es un medio de diagnóstico importante. ¿Cuál es la profilaxis para evitar tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda? Les decía el ácido acetil-salicídico, ¿no? Que estábamos hablando hace raro. Pero si no, se puede dar también un anticoagulante con una heparina en dosis baja. La compresión neumática intermitente de miembros inferiores. Si tienes un paciente que no has operado recién, si tienes un paciente traumatizado que está en rincada, si tienes un paciente que además de estos antecedentes es corto, entonces tienes que ponerle vendas elásticas en los miembros inferiores para que no haya, para que no haya, para que no nazcan embolos o trombos en la circulación en los afortunados de los miembros inferiores. Porque si nace algún trombo o émbolo en la circulación de miembros inferiores, ese trombo o trombo va a ir a para cuál corazón, cuál pulmón, cuál cerebro. ¿Entiendes? Anticoagulantes horales, heparinas de bajo peso molecular, compresión que las guardas de extremidades inferiores. Si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de hacer viajes largos en año, a las personas mayores, las azafatas, nos están insistiendo para que durante el viaje nos paremos y caminemos, digamos, permanentemente, ¿ok? Si me ven con cara de mayor, llévenos a las azafatas y me dicen, por favor, vaya, camine, párese, el piloto te está recomendando por su octavos. ¿Por qué? Porque las personas mayores, sedentarias, gordas, que están en un viaje de 12 horas yendo a España, por ejemplo, o a cualquier otro lado, pues pueden hacer un ebobismo, un trombo, o un ebobismo y hacer un ebobismo. El sedentarismo es muy importante para las tromboemobias. Por eso es que si tenemos un paciente que está traumatizado, recién operado en cama, es muy importante la compresión neumática intermitente de miembros inferiores. Y si no tienes compresión neumática, pues por lo menos compresión de, con peor aceráceas, ¿no? Anticoagulantes, como la heparina, por ejemplo, es importante. ¿Ya? Algunas otras medidas de orientación terapéutica, ustedes pueden ver, oxigenoterapia, fármacos vasoactivos, como ahí ustedes tienen algunos, y las medidas específicas, que es lo más importante, ¿no? Anticoagulación. Eso es lo más importante. En el COVID, nosotros hemos aprendido a manejar anticoagulantes. El médico general ahora maneja anticoagulantes sin ningún problema cuando tiene un paciente con COVID. Forma parte del tratamiento del COVID cuando hay un compromiso pulmonar. Porque, como les digo, uno de los problemas del COVID es el plato nervioso. ¿Ya? Y finalmente, trombolisis y otros que ustedes pueden ver, como la endolectomía. Acuérdense del Dr. House. El Dr. House tenía una tromboembolia de la arteria femoral. Por eso es que el Dr. House comía y además tomaba muchos anamios. ¿Ya? Hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar se clasifica así. Podría ser primaria o idiopática, es decir, no se la conoce. Y secundaria a alguna causa patológica. Secundaria a cardiopatías congéritas. Secundaria a neumopatías, sobre todo para enquimatosas, vasculares, intersticiales, mixtas. Y secundarias a lesiones del corazón izquierdo. Hipertensión pulmonar, ¿ok? Así como la hipertensión arterial. La hipertensión arterial se clasifica en primaria o idiopática. No sabemos cuál es su causa. Igual la hipertensión pulmonar. La clasificamos en primaria o idiopática. No sabemos de lo que bien. Puede ser genético, congénito, heredofamiliar y otras muchas causas, ¿ok? Y secundaria a alguna enfermedad de base que ese paciente podría tener. Como ustedes están viendo en el cuadro. ¿Ya? La clasificación de la hipertensión pulmonar es en precapilar y poscapilar. La hipertensión pulmonar podría ser precapilar en enfermedad de paréntina pulmonar, enfermedad de esterquía pulmonar, tromboembolia pulmonar, vasculitis pulmonar y en enfermedad de la glútea. ¿Ya? Y las poscapilares, falla cardíaca del glútea, corazón izquierdo, enfermedad de la válvula mitral, tromboembolia pulmonar, tromboembolia pulmonar, enfermedad de la glútea, enfermedad de la glútea pulmonar. Como ustedes ven, las poscapilares generalmente están en relación con fallas del corazón izquierdo, ¿ya? Y las precapilares están en relación con fallas del propio tumor, fallas tumorales. Las poscapilares son fallas del producto del corazón izquierdo, ¿ya? De enfermedades cardíacas izquierdo. La hipertensión pulmonar tiene una clasificación que ustedes están viendo, que puede ser pasiva. Si la presión venosa pulmonar está aumentada, como por ejemplo en estos cuadros que ustedes ven, puede ser hiperquinética con flujo pulmonar aumentado en estos cuadros que ustedes están viendo. Puede ser obstructiva, cuando, y en la obstructiva hay un aumento de la resistencia vascular pulmonar por trastorno dentro de la luz de los vasos, cuando hay una trombosis o embolia masiva, esto ya es grave. Otra interativa también es grave, miren ustedes, cuando hay un aumento de la resistencia vascular periférica por trastorno parietal en los vasos sanguíneos, en la pared de los vasos sanguíneos, por estas enfermedades, y reactivo, ¿ok? Las dos primeras, las dos primeras podrían ser controladas por los médicos, ¿ok? podrían tener tratamiento. Las tres últimas son de muy mal pronósticos, son de muy mal pronósticos. Bueno, esa es la clasificación que se hace en hipertensión pulmonar. Bien, entonces, hay algunas teorías para la hipertensión pulmonar primaria, como ustedes están viendo, ¿no? Una trombosis in situ, es lo más común, podría tratarse de una tromboepoia pulmonar asintomática y residivante, podría tratarse de una vasoconstricción pulmonar por la altura, ¿sí? Podría tratarse de una vasoconstricción pulmonar o una tendencia vasoespástica simpática, bueno, más difícil aún. Pero en la patogenia de la hipertensión primaria, de la primaria, de la que no conocemos, pues pueden haber todos estos, todos estos orígenes que podrían producir una hipertensión pulmonar primaria. Pero no se olviden también que la hipertensión primaria podría tener un origen genético, hereditario, heredofamiliar, alguna enfermedad congénita, etc. ¿Ok? Que podría dar trombosis in situ, vasculitis alérgica, tromboepoia pulmonar asintomática, en fin, ¿ya? En la fisiopatología de la hipertensión pulmonar, también puede haber una anormalidad en el endotelio de los vasos pulmonares como ustedes están viendo, ¿sí? Esta anormalidad en el endotelio de los vasos pulmonares puede producir aumento de los mediadores proinflamatorios, aumento de las plaquetas y producir vasoconstricción. Por eso es que se produce hipertensión pulmonar primaria. Podría producir aumento del gaseo intracelular. Esta anormalidad del endotelio vascular podría producir aumento de los mediadores proinflamatorios, endoteliales, vasoconstricción, disminución del canal, de los canales de potasio y del músculo liso. En general, esta anormalidad del endotelio vascular pulmonar va a producir alteraciones en el tono vascular por estas causas que yo les estoy mostrando. Y la conclusión va a ser una hipertensión pulmonar y o una trombosis insinua. Esa es la fisiopatología de la hipertensión pulmonar primaria. Hay una anormalidad en el endotelio vascular pulmonar. Y esta anormalidad en el endotelio vascular pulmonar podría producir bien estos problemas, bien estos problemas. Cualquiera de estos problemas o de estos problemas va a producir cambios en el tono vascular y estos cambios en el tono vascular van a producir hipertensión pulmonar y o trombosis insinua. ¿Ya? Esa es de la hipertensión pulmonar primaria. Y de la hipertensión pulmonar secundaria, ahí ustedes tienen todas las causas. ¿No? Todas las causas que pueden producir una hipertensión pulmonar secundaria. Obstunción postcapilar, cuando hay resistencia al glenar y lenoso pulmonar, factores obliterativos con resistencias aumentadas en el endotelio vascular pulmonar, obstrucción vascular pulmonar de arterias pulmonares medianas y grandes, hipoxia con resistencia aumentada por vasoconstricción en pacientes obesos que tienen poca hipoventilación. Estas causas son causas de la hipertensión pulmonar secundaria, ¿ok? Que es diferente de la hipertensión pulmonar primaria. Porque les decía que la hipertensión pulmonar primaria generalmente es una hipertensión que, pues, no la conocemos exactamente. Pero la hipertensión pulmonar secundaria podría deberse a otras causas secundarias, como dice su nombre, y cómo está en este cuerpo, ¿ok? La hipertensión pulmonar primaria, ¿sí? Por ejemplo, si hay un problema en el corazón izquierdo, imagínense una esternosis litral, imagínense una esternosis sabor, una hipertensión arterial, imagínense una insuficiencia cardíaca izquierda. Cualquiera de estas causas, pues, cualquiera de estas causas cardíacas, lo que van a hacer es que van a producir a la larga, a la larga, una obstrucción al flujo venoso pulmonar. A la larga van a producir un aumento en la presión venosa pulmonar. A la larga van a producir aumento en el volumen y menos distensión venocapilar pulmonar. Y a la larga van a producir hipertensión arterial pulmonar. Por eso es que una insuficiencia cardíaca izquierda, sea cual sea la causa, a la larga puede terminar en una hipertensión arterial pulmonar. Y sobre todo, una de las causas más importantes en nuestro medio es la hipertensión arterial. ¿Cuánta gente tiene hipertensión arterial hoy en día? Millones de personas. Es una enfermedad endémica. ¿Por qué hay hipertensión arterial? Porque la gente se ha vuelto muy sedentaria, ¿no es cierto? Porque la gente tiene mala alimentación. La gente hoy en día come mucha comida chatarra, aumenta de peso, es sedentaria, no hace ejercicios, etc. Entonces eso va a condicionar a una hipertensión arterial, que es la principal causa. Y hay mucha gente que tiene hipertensión arterial y no lo sabe. Casualmente va al médico por alguna u otra razón, le toma los hijos vitales y se entera que había sido. Y recién se acuerda de ir al médico. A veces ha pasado muchos años y esa hipertensión arterial de mucha data, de mucho tiempo, puede producir con el tiempo todos estos problemas. ¿Ok? ¿Y cuál es la consecuencia final de una hipertensión arterial? ¿Qué es lo más frecuente? Pues una hipertensión arterial pulmonar. Porque ya saben que las alteraciones a largo plazo van a ser retrógradas, hacia atrás, cuando hay una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Sí? Entonces, hacia atrás, estas van a ser las consecuencias de una hipertensión no tratada, o de una esternosis mitral, o de una esternosis aor. Que al fin y al cabo, van a producir una insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca del lápiz izquierdo del corazón, a la larga, ese paciente va a ser una hipertensión arterial pulmonar. ¿Ok? La hipertensión pulmonar secundaria, también, como les decía, lo que va a producir, por ejemplo, si hay una hipertensión arterial, si hay una estenosis mitral, les decía que a la larga va a haber repercusión hacia atrás, es decir, a nivel pulmonar. Va a haber una resistencia al drenaje venoso pulmonar, va a haber una transmisión retrógrada hacia atrás, de la aurícula izquierda para atrás. Y, finalmente, va a haber una hipertensión arterial pulmonar, y proliferación de la íntima, lo que va a producir una estenosis en la, en la, en los capilares pulmonares. ¿Ok? Si hay una hipertrofia en la capa media de los capilares, si hay una proliferación de la íntima en los precapilares, pues estos capilares, que son muy delgaditos, a consecuencia de esta hipertrofia, a consecuencia de esta proliferación de la íntima, se van a cerrar. ¿Cuál es la conclusión? Estenosis. Y si hay una estenosis de los precapilares pulmonares, ¿qué van a producir? Hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar, y esta hipertensión pulmonar va a producir una hipertrofia cardíaca derecha, una hipertrofia del ventre con los dedos. ¿Sí? Entonces, estas son las consecuencias de la hipertensión pulmonar. ¿Una neumopatía crónica podría producir también hipertensión pulmonar? Claro que sí. Si hay una neumopatía crónica, un EPOC, un enfisema, o cualquier otra enfermedad crónica, imagínense, pues también, de la misma manera, va a disminuir el calibre de los vasos sanguíneos capilares pulmonares. Va a aumentar el flujo sanguíneo pulmonar, pero como hay una disminución en el calibre, se va a producir una hipoxia. Esta hipoxia va a producir un aumento vasoconstrictor, se van a cerrar más los vasos, la consecuencia de esto va a ser un aumento en la resistencia vascular periférica, una hipertensión arterial pulmonar. Es decir, ¿una neumopatía crónica a la larga puede producir una hipertensión arterial pulmonar? Sí. ¿Por qué? Porque de la misma manera que en la insuficiencia cadera izquierda, se produce una lesión a nivel del calibre de los vasos pulmonares grandes y pequeños. Y esto va a producir a la larga, aumento de la resistencia vascular periférica, hipertensión arterial pulmonar. La afección vascular pulmonar proximal también puede producir a la larga varios problemas. Miren ustedes, aumento de la presión arterial pulmonar media mayoramente, pero con presiones precapilares y preauriculares izquierdas menores. Es decir, aumenta la presión dentro de los capilares pulmonares y disminuye en el corazón izquierdo. Esto es lo que pasa en la hipertensión pulmonar recapilar, porque no hay una buena llegada de sangre a los capilares pulmonares. No se produce un buen intercambio de gases en el pulmón, en los arveolos, y por lo tanto, el corazón izquierdo no va a recibir la sangre que está esperando recibir. Va a haber un aumento en las presiones capilares pulmonares, pero va a haber una disminución de la llegada de sangre al corazón izquierdo. ¿Por qué? Están habiendo lesiones en las paredes de los capilares pulmonares que están cerca de los alveolos y no puede producir un buen intercambio de gases. ¿Ok? ¿Cuál es la orientación terapéutica en una hipertensión? Mejorar el intercambio de agación. Se puede dar broncodilatadores, corticoides, oxigenoterapia bajo flujo, vasodilatadores y diuréticos con cautela. Miren qué importante, ¿no? Imagínense un EPOC, imagínense un asma crónico, imagínense una hipertensión arterial, ¿sí? Entonces podemos darles broncodilatadores, podemos darles corticoides, podemos dar oxigenoterapia, podemos darles vasodilatadores porque se produce vasoconstricción capilar pulmonar. Por eso es que es bueno darles vasodilatadores y diuréticos para disminuir la carga pulmonar que hay ahí en los capilares pulmonares. ¿Ok? Esa es la orientación terapéutica. ¿Qué es el corte pulmonar? El corte pulmonar es una enfermedad que está afectando al corazón y al pulmón alas. ¿Ok? Es una cardiopatía, es una cardiopatía que puede tener hipertrofia ventricular derecha, hipertensión arterial pulmonar, neuropatía causal, por lo tanto, cardiopatía hipertensiva pulmonar, y corpulmonar, ¿ok? Va a causar, va a causar, va a causar una hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar va a causar a la larga una hipertrofia en el ventrículo derecho. Esta hipertrofia en el ventrículo derecho va a causar una insuficiencia cardíaca derecha. Esta insuficiencia cardíaca derecha va a causar una insuficiencia cardíaca congestiva general. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el concepto de corpulmonar? El concepto de corpulmonar es una enfermedad que afecta al corazón, que afecta al pulmón, a ambos. ¿Por qué causa? Puede ser una causa cardíaca, puede ser una causa pulmonar, pero de tal manera que al final va a haber una hipertensión pulmonar, de tal manera que al final va a haber una hipertrofia derecha, una insuficiencia cardíaca derecha, ¿ok? Ese es el corpulmonar. Miren, en el corpulmonar hay una alteración pulmonar, hay una alteración cardíaca. Por eso se llama corpulmonar, ¿ya? ¿Cuál es la ectopatogenia? Afecciones en los vasos pulmonares, ya hemos dicho. Enfermedades del parenquima pulmonar y vías aéreas, ya hemos dicho. Patologías de la caja torácica, sí. Una escobiosis, pues enfermedades degenerativas musculares de la caja torácica, ¿sí? Entonces, cualquiera que sea la causa que hemos visto, va a producir al final hipertensión pulmonar, ¿ok? Puede ser una enfermedad cardíaca, puede ser una enfermedad pulmonar, una hipertensión arterial, una insuficiencia cardíaca izquierda, una enfermedad pulmonar propia del pulmón, etcétera, va a producir a la larga hipertensión pulmonar. Entonces, esta hipertensión pulmonar va a tener como consecuencia que a la larga va a producir una insuficiencia cardíaca derecha. Una hipertensión pulmonar, una hipertensión pulmonar, una hipertensión pulmonar, podría haber sido la causa de una enfermedad pulmonar, podría haber sido la causa de una enfermedad cardíaca, podría haber sido la causa de una hipertensión arterial, de tal manera que al final cualquiera de las causas va a producir una hipertensión pulmonar. Y esta hipertensión pulmonar a la larga va a producir una insuficiencia cardíaca derecha, con hipertrofia del ventrículo derecho y a eso se llama corpulmonar, ¿ok? El corpulmonar entonces ya saben, es un corazón pulmón presionado, si va a ver, ¿ya? Y el corpulmonar como ustedes pueden ver, se clasifica en agudo, en subagudo, en crónico y el corpulmonar crónico aguliza, ¿ya? ¿Cuál es la orientación terapéutica en el corpulmonar? Corregir la hipoxemia, claro, porque todas estas enfermedades te van a producir una baja concentración de oxígeno vascular. Entonces, corrección de la hipoxemia, sí. Anticoagulantes, como la heparina, como la warfarina, ahora se usa mucha warfarina. Pasos dilatadores, como el nifedipine. Tratamiento de la falla cardíaca, si es que hay falla cardíaca, hemos dicho que hay una falla cardíaca de corazón derecho, ¿sí? Y, inclusive, podrían hacer sangrías en algunas circunstancias en que el paciente se pone en la luna. ¿Ya? Bueno, eso es todo. Nos vemos el lunes en el examen. ¿Ya saben lo que tenemos que dar? Tenemos que dar, tenemos que dar función respiratoria normal, pruebas funcionales respiratorias y síndrome spi. Alteraciones obstructivas, alteraciones restrictivas, síndrome de bloqueo alveo pulmonar. Esto que hemos dicho bien, mamá. Bueno, vamos.